Lo que más me gusta de trabajar en IO-Connect es el apoyo a la educación, la búsqueda de mejora constante y la red interna de apoyo entre todos los integrantes de la empresa. Cuando tienes una duda técnica, todos salen en ayuda con lo que pueden, líderes y compañeros de cualquiera de nuestras oficinas. Cuando llegué aquí, no tenía metas bien establecidas, solo vagas ideas de lo que me gustaría hacer, ninguna idea de cómo lograrlas. Desde que entré, IO-Connect me ha ayudado a encauzar mi camino profesional y alcanzar mis metas. Un ejemplo son las tres certificaciones de Millsoft, una de ellas para ser instructora de más gente en millón. La diferencia entre mis proyectos anteriores y los retos que se presentan aquí es grandísima entre solo hacer para lograr un resultado o el hacer con excelencia para lograr el mejor resultado hacia nuestros clientes. Soy Larisa y te invito a que crezcas profesionalmente con nosotros. Arímate vía NIO Connector.